Sexto Continente, dirigido por el Obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes, una hora menos, mejor dicho, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, bien, es verdad que algunos me diréis que la semana pasada no tuvimos programa en directo, pero es que resulta que teníamos plenaria de la conferencia episcopal y fue una semana, bueno, ahora os comentaré algunas cosas de lo que tratamos, fue una semana en la que, bueno, pues pusimos en vez de los programas de Sexto Continente algunas charlas dadas en algunos lugares. Bien, ¿qué comentario de entrada he elegido en este programa de Sexto Continente? Pues voy a hacer un comentario esperanzador, porque en medio de esta gran crisis que tenemos, en la que nadie parece querer poner el dedo en la llaga, nadie parece estar dispuesto a decir dónde está el problema, el problema, ¿no? Que al final es un problema espiritual, es un problema moral, es un problema de esperanza, ¿no? Se habla, todo el mundo se echa en cara, pues actuaciones políticas, pero nadie pone el dedo en la llaga de que aquí el problema es fundamentalmente espiritual, ¿no? Ha llegado a mi conocimiento que en un telediario de esta semana, pues en el telediario de Antena 3 creo que es, ¿no? Pues un periodista, uno de los conductores del telediario, dijo algo que yo hice una valoración moral, ¿no? Sobre la crisis de la natalidad, que a mí me parece que es como un comentario, un brote verde esperanzador en medio del desierto. Que alguien se atreva, sin complejos, a decir dónde está el problema. Voy a poner ese corte que es de un minuto y después lo comento brevemente. Escuchadlo. España, país de viejos, porque no tenemos niños. Los datos son difíciles de creer. En 3 de cada 10 hospitales españoles solo se atiende un parto al día. Somos el segundo país de Europa con el índice de natalidad más bajo. A este paso se cierran maternidades. A este paso sobran pediatras. A este paso, ¿qué país más triste se dibuja en el horizonte? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Razones mil y reales. El problema del trabajo, el de la vivienda, de no poder edificar un futuro de cierta estabilidad. Pero eso siempre es así. En todos los casos. O en muchos también son excusas. Si nos ha pasado a todos. A todos se nos ha puesto esa pelota en el estómago. ¡Ay, madre mía, niños! ¡Qué vértigo! ¡Qué responsabilidad! Más obligaciones, más gastos, más sufrimiento. Sí, sí, más sufrimiento. En definitiva hemos sentido que nunca es el momento. Reconozco que para atraer a un pequeño a este mundo hay que ponerle un punto de locura. Pero siempre lo ha sido. Si te lo piensas, no lo haces. A, al menos en mi caso, vaya si mereció la pena. España, país de... Bueno, este fue el comentario del conductor del telediario. Y la verdad es que, dije yo, bueno, este comentario, en medio de nuestra crisis, es diferente, es distinto, es cambiar de tecla, cambiar de tecla, decir esto. Es decir, a ver, que es que el problema que tenemos es que nos hemos hecho, bueno, pues que la sociedad del bienestar se ha apoderado de nosotros. O sea, que hemos pervertido el concepto de felicidad. El concepto de felicidad es, no te metas en líos, no arriesgues, no te sacrifiques, evítate problemas, ¿no? Ese es, claro, y los hijos son una gran responsabilidad. Los hijos requieren darlo todo, 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 claro, eso es así. Tuve la experiencia la semana de Pascua, que vinieron a visitarme, pues mis sobrinos nietos, ¿no? Con mi sobrina y mis hermanos, y bueno, tuve una visita familiar aquí en el Obispado, ¿no? Pues de Orihuela y Alicante, pues tres días con mis sobrinos nietos. Y claro, estás con ellos, conviviendo tres días, y te das cuenta de que los niños, claro, requieren todo de ti, todo. O sea, es que es heroico, es heroico. La paternidad, la maternidad es, vamos, es la bomba, como se dice, no es la bomba porque es 24-7, pim-pam, y en cada momento los ángeles de la guarda tienen que estar estresados, vamos, con ellos, ¿no? Pero es que solamente así se puede ser feliz, dándolo todo. Es que cualquier otro modelo de felicidad es falso. Y entonces vamos a una sociedad en la que se está envejeciendo tremendamente, no es como un fin de civilización, es como el Imperio Romano cuando estaba ya decadente, a punto de caerse, que se acabó la natalidad. O sea, es volver a repetir crisis anteriores ahora en este momento, ¿no? Y entonces, que haya alguien que coja y diga, esto en el telediario, se salga totalmente del guión, ¿no?, del guión para decir esto, pues digo, bendito sea Dios que alguien es capaz de hacer este discurso. Hay que estar, entre comillas, un poco loco, ¿eh?, a los ojos de este mundo, ¿no?, para darlo todo, para darlo todo por los hijos, para olvidarnos de nosotros mismos, para que mi proyecto, yo no tenga un proyecto propio, sino para que mi vida sea dar vida. Porque yo lo he recibido todo y yo lo doy todo. Todo lo que Dios me ha dado, yo lo retorno. A ver, hay que estar un poco loco, pero es que es lo único sensato. ¿Me explico? Locos ante los ojos del mundo y sensatez ante los ojos de Dios, que son los ojos que nos importan. Porque lo único que merece la pena en esta vida es aquello que, ante la presencia de Dios, ¿no?, tiene consistencia. Por eso, por eso, ¿no?, pues bendito comentario, bendito comentario, ¿no?, que lo voy a volver a poner, porque creo que no tiene desperdicio, con el que iniciamos este programa. Lo escuchamos otra vez. España, país de viejos, porque no tenemos niños. Los datos son difíciles de creer. En 3 de cada 10 hospitales españoles solo se atiende un parto al día. Somos el segundo país de Europa con el índice de natalidad más bajo. A este paso se cierran maternidades. A este paso sobran pediatras. A este paso, ¿qué país más triste se dibuja en el horizonte? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Razones mil y reales. El problema del trabajo, el de la vivienda, de no poder edificar un futuro de cierta estabilidad. Pero eso siempre es así, en todos los casos, o en muchos también son excusas. Si nos ha pasado a todos, a todos se nos ha puesto esa pelota en el estómago. ¡Ay, madre mía, niños! ¡Qué vértigo! ¡Qué responsabilidad! Más obligaciones, más gastos, más sufrimiento. Sí, sí, más sufrimiento. En definitiva hemos sentido que nunca es el momento. Reconozco que para atraer a un pequeño a este mundo hay que ponerle un punto de locura. Pero siempre lo ha sido. Si te lo piensas, no lo haces. Ah, al menos en mi caso, vaya si mereció la pena. Sexto Continente es un programa que tiene su interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!